Hola, ¿qué tal? Hoy, como veis, estamos con la sesión de Economía de Segundo Bachiller. Sesión del miércoles 18 de marzo. Seguimos con el encierro, la cuarentena, que todos debemos cumplir. No me escondo, estoy aquí, era para que veas que era la sesión de Segundo Bachiller. Y como os dije, bueno, pues estábamos trabajando sobre lo que era la función de dirección en la empresa. El primer día de la clase, en nuestro tiempo, a ver, pues lo que era, pues, las funciones que se incluían dentro de lo que era la dirección, que era, pues, acordaros, la planificación, la organización, la dirección de recursos humanos y el control. Y entonces vamos a empezar hoy con la función de planificación, que, bueno, pues, tiene una serie de objetivos, tiene una serie de características y de importantes, ¿no? Bueno, la función de planificación, en el fondo, bueno, pues, lo que trata sería de establecer una serie de objetivos en el tiempo, luego veremoslo más detenidamente, y aplicar una serie de recursos materiales y recursos humanos, a la vez de conocimiento y tecnología para llegar a estos objetivos de la mejor manera posible y en el tiempo plasmado, ¿no? O sea, sería recordar, bueno, pues, lograr mayor productividad, todos aquellos ratios que vimos ahora en el curso, una mayor eficacia, una mayor eficiencia, y lograr las mayores rentabilidades, tanto la rentabilidad económica o la rentabilidad financiera, que ya hemos visto en los últimos casos en la contabilidad, ¿no? Pues, hay varios tipos de planificación, evidentemente, lo de perro grullo, ¿no? Hay una clasificación que ya la buena o la mala, ¿no? La mala es la cuando se hace sin ningún tipo de criterio económico, sin ningún tipo de análisis de situación, sin ningún tipo de criterio de ninguna medida, pero, evidentemente, ese es, vamos a sus mayales y a pasar de ellos, ¿no? Entonces, podemos decir que en función del tiempo, del tiempo hacia el que se mire, podemos hablar de a largo plazo, que son las más importantes, son planificaciones que se llaman estratégicas, que, bueno, pues, son las que atañen a toda la empresa en su conjunto, y que si se hacen mal, son las que pueden hacer que la empresa se vaya a pique, ¿no? Y luego está a corto plazo, que son, bueno, planes más cercanos, planes que no atañen o no abarquen a todo el conjunto de la empresa, también es importante hacerlos bien, pero siempre tenemos un margen de recuperar mucho mayor que si nos equivocamos en un plan de largo alcance, ¿no? En función de la amplitud del enfoque, en el fondo está relacionado con lo anterior, bueno, pues, podemos hablar de planes estratégicos, acordaros, el primer día, cuando hablamos de la dirección o del high level de las empresas, que eran los altos directivos, pues, son los que, en este caso, son los que definen los planes estratégicos, ¿no? Son los, como os decía, los planes a largo plazo, los planes de gran calado, los planes muy importantes, y que, en el fondo, pues, quieren ver dónde tiene que estar la empresa dentro de unos años, ¿no? Luego tenemos los planes operativos, los planes operativos son aquellos que están, pues, a pie de obra, pues, acordaros de cuando hablábamos de la dirección operativa, eran aquellos que estaban en contacto directo con los trabajadores, y los planes tácticos son, bueno, los que estaban en el nivel intermedio. Tanto los tácticos como los operativos son los que hacen que la abstracción de los estratégicos, que suelen ser, a veces, muy filosóficos, hablar de la misión, de visión, que veremos luego, pues, se hagan más concretos, ¿no? Que todo lo que se dice y se habla de forma abstracta en los grandes despachos de las altas empresas o de los niveles de empresas muy importantes o tampoco muy importantes, pero sí que son bastante, a veces, inasumibles por los trabajadores, pues, que se hagan concretos, ¿no? Una vez que tenemos los tipos, vamos a ver las fases de la planificación, ¿no? Como veis, hay una serie de fases que son bastante fáciles de entender porque cualquiera de nosotros que planifique algo a corto o largo plazo, pues, se nos da cuenta, pero estamos diciendo estas cosas, ¿no? Bueno, pues, la fase de la planificación, como veis aquí, pues, toda fase de planificación tiene que tener una serie de fases, ¿no? O etapas. La primera guía, diagnosis de situación, o sea, sería cómo estoy, dónde, pues, cuando hacer un DAFO sería importante de mercado, si soy bueno o no bueno, qué me falla, qué me falta, qué recursos tengo, tanto materiales como humanos, qué cualificaciones, si tengo líderes que sean empáticos o no son empáticos, bueno, pues, sería el punto de salida. Si fuese una carrera de 100, sería el estar bien apoyado en los tacos de salida. Si me equivoco ya en esta fase, pues, evidentemente, a la hora de desarrollar lo que quiero plantearme, pues, me voy a equivocar, ¿no? O sea, ya engañarse, ¿no? El cantar de la lechera, el cuento de la lechera, si yo creo que soy muy bueno, si creo que tengo las cosas muy bien, y luego no son tan buenos, pues, a lo mejor, ese error, ese error, ese gazapo que cometo en el punto de partida, pues, me va a alastrar hacia el futuro y me va a hacer que el error sea muy grande, ¿no? Bueno, el segundo punto, como ves aquí, de lo que se llama el lugar o el lugar, o los, vamos a quitar los objetivos de momento, el lugar o la situación de llegada. Esto tiene que ver con la visión. La visión es cuál es el futuro de la empresa. O sea, ¿a dónde? ¿A dónde quiero llegar? Si quiero ser el líder del mercado, si me contento con tener un volumen de ventas mayor, si, pues, mi idea es la de elaborar una empresa social que esté, bueno, pues, salvaguardando el desarrollo sostenible, el medio ambiente, cada empresa tiene una visión. Luego, la misión está relacionada también, porque, bueno, pues, estos son los valores y la filosofía de la empresa. O sea, yo puedo pretender ser el mejor del mercado, el mejor del mundo, pero, si mi, si mi filosofía es una filosofía social, medioambiental, altruista, tal, pues, no voy a tirar la mierda fastidiando a los vecinos, pero, en cambio, si soy un sátrapa, un rata, y me importan tus narices y me juego el que me ponga una multa, pues, puedo quemar lo que me dé la gana del lado de los vecinos o tirar crear lo que se llama en el fondo economías o deseconomías externas, ¿no? Entonces, la misión que está relacionada con el corazón, digamos, de la empresa, está también muy relacionada con la misión, donde nos queremos ver, Porque sería el camino que nosotros vamos a llevar desde un punto de vista de valores, filosóficos, y luego tenemos lo que serían los objetivos, que serían finalmente las metas a donde queremos llegar, ¿no? O sea, sería ya, pues, de una manera clara esta visión que teníamos de una forma muy abstracta hacia la física, bien cuantificando objetivos matemáticos, cuantificando, pues, ventas, recursos, rendimientos, nivel de mercancía, o cuota de mercado, nivel de beneficios, reducir costes, o por ejemplo, objetivos cualificativos, ¿no? Que puede ser hacer una política para tener más a gusto a los trabajadores, para generar desarrollo sostenible, pues, cualquier objetivo que pueda, digamos, hacer que lo abstracto de la misión se haga más real, ¿no? El camino, ¿senta por el que queremos ir? Pues, igual, como un camino normal, ¿no? Relacionado con lo anterior, yo puedo ser coherente con las normas, o puedo saltar a la torera, o puedo, pues, tener una política de empresa en la que trata a mis trabajadores bien, o puedo tomar una política de empresa en la que trata a mis trabajadores mal, en el fondo, hay lo que se llama la estrategia competitiva, ¿no? O sea, cómo hacer las cosas en el fondo bien, ¿no? O sea, ser eficiente, eficaz, productivo, ¿no? Y para lograr esta, desarrollar esta estrategia productiva que veis aquí, pues, tengo que hacer una serie de cosas, ¿no? No va a ser todo, pues, por arte de magia o tiro una moneda al alto y me la juego a la probabilidad del 50%, ¿no? Tengo que establecer primero una cosa que se llamen los planes parciales. Los planes parciales, claro, pensar que un plan estrategio puede ser a 5 años y yo puedo ir elaborando planes parciales anuales al año o puedo establecer semestrales, etcétera. Acordaros cuando trabajábamos con lo del camino PERT o el método PERT o los, o, bueno, pues, todos aquellos instrumentos que teníamos para conocer el camino óptimo, bueno, pues, está muy relacionado con esto, ¿no? Objetivos operacionales, objetivos operacionales hay un criterio que hay en inglés que es más, que yo ya traduje directamente al español, que tienen que ser específicos, tienen que ser mesurables, tienen que ser alcanzables, relevantes y, bueno, pues, alcanzables aquí en el tiempo, ¿no? Tener un tiempo, digamos, en el que se concluya, no dejarlo todo en abierto, ¿no? Alcanzables sería, digamos, aquí en este caso con seguidores y aquí sería en el tiempo, en el que, digamos, hay que concluir y hay que llegar a ellos y no dejarlo todo abierto, ¿no? Y deben permitir centrar y unificar todos los recursos, tanto los materiales como los humanos, ¿no? Una vez que hablamos de los políticos, perdón, de los objetivos, tenemos unas políticas que son orientaciones generales de la empresa para tomar decisiones, o sea, las políticas, digamos, que son a gran nivel, ¿no? Cómo se toman las decisiones, qué se decide, tanto al corto como a largo plazo y cuáles son, digamos, los elementos, pues, metodológicos o los valores o el know-how o la forma de hacer las cosas que determina en qué la empresa las decisiones se tomen de una manera única, ¿no? Y estas políticas, estas políticas, pues a su vez se van plasmando en procedimientos como hacerles cosas, cómo hacer, que son sucesiones lógicas y cronológicas de las acciones. Yo si quiero hacer una casa no voy a empezar a por el tejado como la canción de Fito, ¿no? La casa hay que empezar a hacerla por abajo, ¿no? Pues por ejemplo la regla de la cadena en donde hay empresas que trabajen en cadena, pues cada uno va haciendo una cosa y no podemos, pues por ejemplo, poner el tapón de lesfaves, estofáes al vacío sin antes haber hecho el vacío, antes haber metido lesfaves, ¿no? Y está también relacionado con las características de la persona, ¿no? De la persona que está desarrollando esa actividad. Hay gente que es más hábil para hacer unas cosas, hay gente que es más hábil para hacer otras, ¿no? Por ejemplo, un relevo 4%, el que sale en el 4% y es muy explosivo y corre muy en la curva y el último, a lo mejor, no es el más rápido, pero el que más capacidad y más tesón tiene, pues para luchar con los que están al lado, ¿no? Estos procedimientos, a su vez, tienen que traducirse en unas reglas de acción y de actuación que nos ayuden a ver qué tenemos que hacer en determinadas situaciones, ¿no? Imaginaos lo que está pasando ahora con el COVID-19, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas que no estaban, como decimos aquí abajo, si no lo hago para el futuro, que no estaban en el, digamos, decálogo o documento de actuación de ningún gobierno a nivel mundial y entonces hay que hacer, hay que ir haciendo una serie de acciones y actuaciones que son extremes, ¿no? Que son, bueno, pues que son no normales, pero que se deben hacer en determinadas situaciones. Y en este caso, todo lo que se hace queda luego recogido en ese documento, ¿no? Imaginaos un escape de un gasto así como una empresa, pues todo el mundo tiene que saber que tiene que hacer cierre cosas, ¿no? O cuando nos cae, estamos en una empresa de alimentación y nos cae algo al suelo, sabemos que no podemos volver a meterlo dentro, tenemos que tirarlo, ¿no? Los presupuestos, ¿qué son los presupuestos? Bueno, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Y la forma de contabilizar los recursos, los objetivos, los logros, etc., ¿no? Si conseguimos todos los objetivos en las situaciones anteriores, si vamos por buen camino. Y para conseguir todo esto, tenemos que hacer lo que se llaman controles periódicos, que recordar que yo lo que decíamos que es como si fuesen exámenes, ¿no? Bueno, pues, ¿esto qué nos hace? Pues imaginaos que yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B y, bueno, pues, voy en el tiempo, esto es el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? O sea, que yo empiezo a desarrollar el plan y las actividades de la empresa y puede ocurrir que, bueno, pues, que puedo hacer así, escapar, se me dice, bueno, pero que no consigo con el tiempo, ¿no? Llegar ahí. Pero puede ocurrir que si no hago nada por cualquier razón, porque no partí bien del punto inicial o porque planifiqué mal, lo que sea, pues lo que vaya haciendo es esto y se me aleje muchísimo de el lugar al que quería llegar. Entonces, para eso, lo que vamos haciendo son controles periódicos. Entonces, yo, por ejemplo, en el primer caso, veo que la cosa va bien, ok, ok, aquí veo que se me desplanta un poquitín, pues hago una cosa que se llama una medida correctiva y a la vez que hago una medida correctiva, hago una medida que se llama preventiva para evitar que vuelva a ocurrir. Cuando hay esta situación que yo lo contrario, bueno, pues hago lo mismo, una medida correctiva, una preventiva, ya veis aquí que el desajuste y aquí volvería a hacer lo mismo y tal. ¿Qué pasa? Que si aquí no hago el control, pues si no hago el control, pues pasaría esto. Si hago el control, pues establecería un tipo de medida preventiva y otro. Una correctiva primero y una preventiva para lograr que esto venga hacia aquí y llegue más o menos otra vez a una situación en la que podemos alcanzar el punto B. Luego volveríamos a hacer, por ejemplo, otro aquí, otro aquí, pues en el tiempo se establece una serie de controles. Y al final, hay lo que se llama el control final, SPOX, o a posteriori, que es el que me determina si logré todos los objetivos, si lo hice de una manera eficiente y de una manera épica. Bueno, acabamos el epigrafe de hoy. Mañana haremos otro, el viernes no es lectivo y la semana que viene yo voy a poneros debajo un enlace en un vídeo que ayer hice, que fueron un minuto y medio en directo, grabando desde YouTube directamente, en el cual, bueno, pues podríamos conectarnos a una hora, si queréis, aclararles dudas que vayáis teniendo destino o del tema de contabilidad, bueno, pues para ir a ganar tiempo, ¿no? porque no sabemos el tiempo valga la redundancia que estaremos en cuarentena y nada, para eso estamos. Espero que no nos volamos todos locos y seamos sensatos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.